Son las 4 de la madrugada, estamos en el hospital, estamos de guardia. Vivimos una situación de epidemia hace varios años con el tema de los mosquitos, sobre todo el dengue, lo que más habrán escuchado. Somos de Misiones, Argentina, una provincia que tiene muchas fronteras. Lo que les vamos a pedir es que nos ayuden, porque ahora los medios están hablando y ya nos están preparando para una pandemia. Nosotros les comunicamos que ya los colectivos no están circulando y no tenemos plata para venir a trabajar. El hospital está sacando después de recursos para pagarnos el remis. Y el barrijo que tengo puesto, que es el adecuado, nos fió una ferretería. Y le agradecemos mucho la consideración que tienen. Estamos mal pagos económicamente. Y yo sé que el presidente de la nación va a hablar con nosotros y él se va a encargar. Y yo entiendo que ahora estamos en una situación de una crisis muy grave en la Argentina, tanto económica como epidemiológica. Pero cuando él tenga tiempo, él se va a acordar de mí. Y yo quiero hablar con él. Nosotros somos enfermeros y también hay médicos en situación muy mala. Y queremos hablar con el presidente de la nación. Yo confío en que él nos va a ayudar y nos va a escuchar. Queremos que sepas que nosotros acá brindamos nuestro servicio día a día con el prójimo. Que ahora sabemos que nuestra vida corre peligro. Siempre la corrió, pero ahora peor con la pandemia. Que queremos ser escuchados porque en la provincia estamos muy mal pagos con nuestro sueldo. No llegamos a fin de mes. Apenas llegamos a 20.000 pesos. Sinceramente no tenemos ni para el boleto a veces. No tenemos para el pan de cada día de nuestros hijos. Es una profesión. Nosotros estudiamos para esto. Y queremos que nos escuchen hoy. Ya que se viene lo peor para... O sea, es una batalla para nosotros ahora. Enfrentamos a esto que se viene. Queremos pedirle también a la sociedad que tome conciencia y se quede en su casa. Que nosotros también tenemos una familia que nos espera. Y bueno, queremos que esto que nosotros estamos pidiendo hoy, que el presidente nos dé una respuesta cuando pueda. Yo creo que nosotros al estar al frente de toda esta pandemia que viene, nosotros agradecemos muchísimo los aplausos. Y nos emociona. Y ayer estando en mi casa, en mi noche de franco, cuando escuchaba los aplausos a través de la tele, me agarraba una piel de gallina. De la emoción y a la vez una tristeza saber que ese aplauso era para mí y que yo iba a estar enfrente. Yo iba a ser esa persona. Y sinceramente, todos tienen miedo. Y nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo también. Mucho miedo. Mucho miedo también. Y es ahí donde se ponen en una balanza. Y es ahí donde, voy a decir, tan poca plata, un sueldo de 20 mil pesos, no me alcanza. Y encima tengo que dar mi vida por tan poco siendo una profesional. Entonces, yo creo que en una situación tan extrema como la que estamos viviendo ahora, nos merecemos un poquito más de reconocimiento. No reconocimiento social tenemos, porque toda la gente te agradece. Pero poder llegar tranquilas a fin de mes. Entonces, para que sea un poquito más alentador, digamos, venir y dar tu vida por algo más. Acuérdense, muchos dicen que es una vocación. Sí, es una vocación. Pero tienen que recordar también que tenemos una familia detrás de todo esto. Que día a día esperan el pan de cada día. Queremos comprarle cosas a nuestros hijos que sinceramente no podemos. Hoy en día comprarle una zapatilla, comprarle una remera. No se puede. Con nuestro suelo no alcanza. Es indigente el sueldo que tenemos. Estamos por debajo de la pobreza. 20.000 pesos mensuales. Queremos ser escuchados. La salud pública de Misiones, queremos ser escuchados por el presidente. Y a la sociedad, por favor, tome conciencia y quédese en la casa. También tenemos una familia detrás de todo esto. A la sociedad le recordamos, por favor, por usted y por nosotros, quédense en su casa.